hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo de estudio Arkin hoy nos encontramos con nuevamente con nuestra serie de videojuegos de Need for Speed Most Wanted esta es la versión de 2012 recuerden que estamos tratando de escalar en la lista de los Most Wanted la última victoria se la logramos quitar al Lamborghini Aventador con el Lamborghini Gallardo y esta vez les había comentado que quiero pasar al Ford GT sin embargo pues hay que aumentar los créditos o el dinero para poder ir escalando entonces vamos a hacer unas carreritas voy a aprovechar voy a hacer unas carreritas con lo que es los vehículos Ford del videojuego y por último pues pasamos al GT para ya vencer a nuestro siguiente contrincante listo entonces vamos a hacer algunas carreritas con los diferentes vehículos así que vamos a empezar a cambiar de vehículos sus cambios de cámara son un poquito cansados listo 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 muy abierta hace falta potencia el carrito listo 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 y no terminamos primero vamos Bueno, aquí tenemos que tratar de pasar a estos jugofermas lo más rápido posible. Vamos, vamos amigos, vamos, 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 vamos que lo tenemos a tiro. Vamos a ver, amigo, este carro anda bastante, güey. 11.50, piloto callejero destroza su vehículo. He chocado con el sospechoso. Muy estable este carrito, güey, súper estable. Ay, marica, pensé que lo había esquivado, no lo alcancé, güey. ¿No está algo que me ayude a recuperarme? Allí, allí hay uno, allí hay un punto. Listo, chao, amigo. ¡Ja, ja, qué encima, güey! Persecución para seguir a un vehículo secundario, cambio de canal, cambio. Cuidado con los Charlie Indigo, no se acerquéis al tráfico. Sí, a todo. Central, el sospechoso es un conductor experimentado, cambio. 10.4. 10.6, permanezcan a la espera de respuesta, cambio. A ver, sí, aquí, a ver. Prefую, sé, quéwing. Fue un camión. Vamos despacito. no es muy rápida, era de esperarse, pero aún así camina bueno 2.5 kilómetros, después de esta pasamos de un alforguete, porque ya me toca acondicionarlo para enfrentar al Bugatti vamos cerca ya, casi llegando ay marica, me estrellé con todo recibido, le estimó unidades de apoyo 10.4, unidades de camino 10.44, aún en curso 11.50, 11.50, un piloto acaba de estrellarse y lo detenemos hemos impactado bueno, me está saliendo todo a favor marica, nos estrellamos los dos a todas las unidades, continúen con la precipitación 10.44, necesito apoyo, cambio a todas las unidades, los refuerzos van rumbo a su posición ayerado procediendo con maniobra a todas las unidades, continúen con la persecución está vuelto a mierda el carro, weón aquí unidad líder, he perdido el contacto, le he perdido, le he perdido perdido, perdido el contacto visual con el sospechoso, continuo con el código 3 central, circularemos en gran velocidad para no perderlos 10.44 está en el aire, está en el aire, ese tipo va a todo lado 10.44, aún en curso tengo contacto visual intento neutralizar ese tipo central, continúa el 10.44 puta, esa parte de la tierra me vuelve mierda oscuro a la derecha cuidado, están poniéndose agresivos aquí unidad líder, solicito refuerzos a todas las unidades, los refuerzos van rumbo a su posición recibido 10.44, autorizado puta, será que lo alcanzo? 10.44 será que lo alcanzo marica? 10.44 ay sí, que puta se estrelló gracias ay le gané, por fin, dios mío zonas difíciles, las zonas de tierra, una mierda, weón pero bueno, le ganamos, ahora hay que estrellarlo otro problema y eludir el tema policiaco porque todavía estamos en la misma es que hemos vuelto mierda los dos este man se estrelló acá ay lo estrellé, que buena excelente yo pienso que es una colaboración también ahí de la idea jaja vamos a aludir la policía vamos a arreglamos el carrito a todas las unidades, inicie la búsqueda en el perímetro, cambio rmapi rápido, rápido, quítese, 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 quítese? quiero ir a arreglar mi carrito Listo Excelente carrera El Bugatti es más rápido, obviamente Espero poder seguir mejorando el carrito No sé ya cómo entrará uno a mejorarlo Voy a revisar si tenemos alguna mejora Pero listo, perfecto, le ganamos al Bugatti con el 4GT No decepcionó El Bugatti tiene una mayor velocidad Como en aceleración Pero lo logramos alcanzar Nos vemos en un próximo video Espero a ver si puedo seguir con el 4GT O cambiaremos de carrito Nos vemos en un próximo video Si te gusta el contenido de nuestro canal Suscríbete y activa la campanita Para estar pendiente de todas nuestras actualizaciones También puedes seguirnos en nuestras redes sociales Y visitar nuestra página web Para contenido extra